Buenas noches, gracias por su compañía. Les saluda a Pedro Calderón Michel. Todavía no termina enero y ya han muerto 19 personas en San Diego a causa de la influenza. La cifra es mucho más alta que el año pasado. Esta es la noticia del día que se encuentra a cargo de Armando Flores. El brote de influenza en la región sigue cobrando vidas. En la última semana, cinco muertes se añadieron a las estadísticas. Comparado a la misma fecha del año pasado, ya se rebasó la cifra. Y eso es un indicio de que la gripe sigue en el Condado de San Diego y las personas deberían tomar las medidas necesarias para prevenirse. Lo importante es para lavar las manos, lávese las manos y mejor para quedar en casa. Si está enferma, si tiene gripe o cualquier cosa, mejor no va al hospital. Si no es grave, mejor quede en su casa. La medida más eficaz la puede encontrar en su farmacia, médico particular o en los centros de salud del condado. Hablamos de la vacuna. Recomiendan hacer uso de ella, ya que aún falta tiempo para que se acabe la temporada de influenza. Y sí, puede ser más meses. Duran como dos o tres meses más, tal vez. El Departamento de Servicios de Salud del Condado dice que el número de muertes no es una cifra para alarmarse, ya que los casos registrados tienen algo en común. La mayoría son personas de edad avanzada y que tenían condiciones médicas ya existentes. Mientras que aquí en San Diego se da un aumento en el número de decesos a causa de la influencia en Baja California, no se ha registrado ninguna muerte a causa de esta enfermedad. Algo interesante es que expertos dicen que el virus no conoce fronteras y aquí en San Diego se atienden casos de otros lugares. La gente viene de todas las partes y tenemos pacientes de Arizona y de México, de todo. Recuerde que también existe ayuda para personas de escasos recursos para conseguir la vacuna y prevenir la enfermedad. Solo tiene que llamar al 2-1-1. Ahí podrá encontrar mayor asistencia. Armando Flores, Univision San Diego.